Papá. Dime, hija. ¿Me hacen cobros para tabaco? No, para tabaco ni un duro, ya lo sabes. Papá. Dime, hija. ¿Me hacen cobros para tabaco con mis amigas? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El vídeo de hoy lo quiero enfocar a los nuevos criadores y las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la canaricultura. Y les asaltan muchas dudas. Y digo esto porque, sobre todo, hacen muchas preguntas sobre qué pájaros este, qué pájaros este otro... Entonces, hoy quiero dar unas nociones básicas sobre la clasificación de los canarios para que os resulte más fácil a los que estáis empezando. Los veteranos ya se lo saben de memoria. Vamos a empezar con la explicación. Voy a hacer un esquema para que os resulte más sencillo de entender. El cual vamos a dividir en tres partes. Clasificación de los canarios. Tipo. Variedad. Y categoría. Empezamos con la variedad. En variedad vemos que los pájaros pueden ser blancos, rojos o amarillos. Dentro de la categoría se dividen en intensos, nevados y mosaicos. Dentro del tipo los vamos a dividir en dos partes, lipocrómicos y melánicos. Los lipocrómicos son pájaros de un solo color, sin rayas. Los melánicos tienen rayas, las cuales pueden ser anchas y continuas o finas y salteadas. Dentro de las anchas y continuas nos encontramos que las rayas pueden ser de color marrón o de color negras. Las marrones se denominan bruno y las negras se denominan negro. En las finas y salteadas nos pasa lo mismo, encontramos rayas marrones y rayas negras. Las rayas marrones sería un pájaro Isabela y las rayas negras sería un pájaro Agatha. Y estos cuatro tipos diferentes siempre van a tener el fondo rojo, blanco o amarillo. Si nos vamos dentro de la categoría a los pájaros mosaicos, el lipocromo solamente lo pueden tener en la cara, en el pecho, en el hombro y en el obispillo. El resto del pájaro sería blanco. Y de esta manera, con el tipo, variedad y categoría, seremos capaces de definir cualquier pájaro. Esta es la base fundamental para que todos hablemos el mismo idioma. Y que cuando se nos diga, por ejemplo, una ágata rojo mosaico, un mosaico amarillo, un rojo intenso, visualicemos el pájaro y sepamos de qué estamos hablando. Repito, esto es la base fundamental. Y dicha base nos la tenemos que saber como el padre nuestro. Tener presente que estamos hablando de pájaros clásicos, repito, clásicos. Si nos ponemos a hablar de mutaciones se complica el tema, pero es fundamental saberse la base. Si veo que este vídeo tiene una buena aceptación, seguiré hablando de este tema, complicándolo todo lo necesario para después entender un poco la genética de los canarios. Pero hay que empezar poco a poco, desde una base. Igual os parece aburrido o incluso un poco coñazo, pero de verdad creedme que es necesario aprenderse este esquema de memoria. Podéis hacer una captura de pantalla para que tengáis el esquema. Y aparte del esquema, me he dibujado una tabla muy sencilla en la cual hay cuatro columnas. Y tenemos obligatoriamente que coger una palabra de cada columna. Digamos que esto sería el nombre completo y los dos apellidos del canario. Aquí abajo, como podéis ver, aparece la representación de las líneas de los pájaros melánicos y el nombre. Os voy a poner varios ejemplos para que lo entendáis bien. Con esta tabla se pueden hacer todas las combinaciones posibles. Vamos a empezar con los lipocrómicos. Este pájaro sería lipocromo rojo intenso. Este otro sería lipocromo rojo nevado. Este, evidentemente, lipocromo amarillo intenso y lipocromo amarillo nevado. Este sería un lipocromo rojo mosaico. Y ahora vamos a pasar a los melánicos. Este pájaro sería un ágata, porque tiene las líneas finas y discontinuas, rojo mosaico. El siguiente pájaro sería un Isabela rojo mosaico. Veis que las rayas son finas, pero son marrón, con lo cual se denomina Isabela. El siguiente pájaro que tenemos sería un ágata amarillo intenso. Este sería un ágata rojo intenso. Pasamos al siguiente pájaro. Y este sería un bruno rojo intenso. Y este sería un negro blanco. Lo que conocemos normalmente por gris. Creo que es bastante sencillo entender cómo son los pájaros clásicos. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Como os he dicho antes, si os interesa este tema, seguiré haciendo vídeos. Dejádmelo en los comentarios y vamos viendo. Muchas gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo, dejar comentarios y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.